Hola, ¿qué tal amigos de La Vida en el Pentagrama? En esta noche quiero dedicarles a todos ustedes, pero en especial a ti, mamita hermosa, Patti Cornejo Carrillo, mi santa y divina madre. Esta bellísima romanza que lleva por título Amor, Vida de mi Vida, de la autoría de Federico Torrova, de La Sazuela la Maravilla, que se hubiese estrenado en el año de 1941 en Madrid, España. Para ti, con todo mi amor, esta bellísima romanza que te dedico desde aquí, desde la querida Amaya, para todo el mundo. Besos y abrazos, Patti, de mi alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!